La unidad de trastornos de memoria del Hospital La Luz dentro del servicio de neurología lo que pretende es abordar un síntoma muy frecuente en la consulta neurológica que son las quejas de pérdida de memoria y otros trastornos cognitivos. Además hay un gran reto a la hora de evaluar este tipo de trastornos porque puede encontrarnos alteraciones banales como por ejemplo la inatención o el estrés que puede producir también un trastorno cognitivo o una falta de memoria hasta enfermedades muy graves como son la enfermedad Alzheimer y otras demencias. Por eso un expertise y una experiencia profunda en lo que son los trastornos de memoria es fundamental a la hora de conseguir un diagnóstico precoz. ¿Qué pretendemos en la unidad de memoria? Pretendemos dos cosas por un lado hacer un diagnóstico precoz de los trastornos que presenta el paciente por un lado para descartar que hay una enfermedad grave y muchas veces eso da tranquilidad al paciente que acude a la consulta y por otro lado intentar hacer un diagnóstico precoz en las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad Alzheimer y otras demencias que pueden debutar con este tipo de síntomas. Y segundo hacer un abordaje terapéutico integral con intervenciones farmacológicas y no farmacológicas y especialmente en aquellas áreas en las que los pacientes y las familiares lo pasan muy mal que son los trastornos de conducta y neuropsiquiátricos que padecen con frecuencia los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. ¡Gracias!